La estrella de oriente es una zapatería emblemática aquí en Zapotlán y Grande. Su fundador, don Demetrio López, un sayolense radicado aquí en Zapotlán, al parecer colaboraba muy cercanamente con Emiliano González, quien a su vez fue el fundador de la emblemática La Casa Rayada, y tenían una amistad muy cercana, algo pasó ahí. Al parecer esta zapatería originalmente era justamente don Emiliano González, pero llegó un momento en que don Emiliano no pudo atender los negocios que estaban bajo su responsabilidad y en un gesto muy generoso le ofreció la zapatería justamente a don Demetrio López. Demetrio López a su vez tomó para sí esta zapatería. Yo lo que sí ignoro es si fue don Demetrio quien le puso el nombre de la estrella de oriente o si ya lo tenía desde que la tomó, que se lo había puesto don Emiliano. Lo que sí es que ambos tenían una cercanía muy fuerte con la religiosidad, con la iglesia católica, y obviamente pues la estrella de oriente es un nombre netamente bíblico, porque está inspirado justamente en este episodio en donde los reyes magos están guiándose para ver al niño Jesús a través de la estrella de oriente, que es digamos icónica en la Biblia. Esta zapatería pues tenemos registro que existe desde el año de 1913, dice que ya tiene más de 100 años esta zapatería, y lo más, digamos, el atractivo más importante que tiene es que conserva gran parte de la estantería y aparadores que originalmente han representado a esta zapatería, que se ha distinguido siempre por la distribución de marcas de primera clase en el calzado tanto para hombres como para mujeres. Hoy en día, pues una de sus hijas, doña María del Carmen, es la actual propietaria y administradora de esta zapatería tan emblemática, y además pues ella misma es madre de familia de un muy buen linaje que tenemos aquí en Zapotlán, que son los Novoa López, y pues ellos han entendido como buenos comerciantes que el hecho de alentar estos elementos icónicos en el comercio local, sin duda alguna representan también el hecho de que los habitantes que cohabitamos, valga la redundancia, en este valle, pues también tengamos ese sentido de orgullo y de pertenencia, por lo que de alguna manera ha identificado por años al comercio de Zapotlán y Grande, como es la zapatería La Estrella de Oriente. La Estrella de Oriente La Estrella de Oriente Gracias.